aquí hemos venido a la borda a la borda en la echenique y aquí hemos encontrado al maestro elías elías que hace con la carretera el día que hace con la carretera para la que se deterioró la calle bastante y este material el día es que no quien lo envió porque yo lo veo que andaba arreglando acá y lograban conseguir algunas y algunas volquetas o ya perfecto porque estamos aquí elías y qué tal yo estaba pendiente de venir acá porque pues la vez pasada a través del vídeo que hicimos me dieron de que le pusieron mano al proyecto sí y qué tal como no va bien por ahorita va bien ya se terminó todavía no todavía no los de donde se quedó ya está puesto el sí ya está puesto los materiales sólo falta el piso y el piso falta todavía no pues todavía les falta el día pero qué bonito le está dejando una fachada para afuera que no se mira el signo como como edificio grande le vas a hacer le va a poner otra otra línea y verdad en el futuro sirve como para levantar otro cuarto poner un negocio ahí es verdad yo más o menos agarro la idea fíjate sí está bueno está bueno hay que hacer hay que ser visionista sí hombre aquí quedó bonito mira que bien adecuaste el espacio bien bien adecuaste el espacio que porque allá en el terrenito aquel no ya no si hay toda la gente también está diciendo de que imagínate me están diciendo de que no de que esas casas que se las quiere llevar el río y porque están en la orilla están en la orilla sabes de terreno de los la ayuda que es lo que se dieron aquí está presentable aquí está si la madera pero tanto lo que es cuanto tiene tres metros tres metros por por 10 por 10 tiene 10 pies a 10 pies y 10 por 15 si 10 pies son tres metros y por acá cuántos tiene 15 15 de 18 si tiene como como 5 3 por 5 más o menos por sí sí o sea los al tamaño de la casa principal sí sí pero sí sí y esto con cuánto lo terminas que presupuesto consideras que hay para que hay que invertir para y con contra marco y la ventana la cara la madera ahorita la cara como 30 de segunda no estaba el pisto no ajustaba pero pero está buena tengo en estado si tengo en estado si está fina y hay 400 le pega cada uno esa ventanita la vas a sellar o si la vas a dejar si la voy a sellar esta ventana la voy a pasar por el frente ajá ya esta ventana la voy a quitar si la voy a dejar afuera si porque ya no tiene sentido acá si ya está en otra en otra habitación ya ya no puedo estar pero si le quedó amplito a don cruz sí 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 aquí ya con bueno ya con una necesidad fuerte ya se viene para acá y con la puerta sí 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 no poniendo la puerta y aunque sea un signo ahí pues le coloca pero pero es importante el piso va sí más importante el piso y esto y contramarcos ajá sí ahí está la casita quedó bonita sí quedó bonita entonces don cruz todavía no dónde está dentro donde se ahorita está ya ayer estuvo aquí siempre está quedando allá donde la hija allá por el puente sí porque ayer estuvo aquí ajá siempre viene yo es que no lo he visto nuevamente sí gracias a dios sí a dios no lo veo porque ahora la cara hinchada que le pasó no sé de qué provino alguna alergia puede ser no sé él está un poco más listo por eso sí pero así está trabajando porque no queda de otra la cara la han linchado la han linchado pobrecito a ver qué tiene el viejo vas a ver sí ahí ves que sobando y todo eso ahí ves que alguien puede conseguir otra enfermedad él sí como el sobador sí ves que se pasan esas enfermedades jodidas sí esas aflusiones las aflusiones dicen que se pasan siempre pasa eso sí no hubo una por la fuerza también elías y entonces allí tuviste que romper para empotrar esa pared esos jodidos fíjate ahí está empotrada la pared porque primero los hermanos no estaban de acuerdo es cierto porque yo por el ajo desde aquí se iba a meter adentro sí sí puta con 100 bloques o sea yo hice la minuta de 150 150 bloques o sea la altura de aquí ah ya a esa altura 150 150 y por qué le hiciste ahí la minuta no pues porque yo trae por los puestos del cinto todo eso sí porque yo digo que algo en la razón una sola persona es duro ya porque no la vida no está fácil no está fácil como está dura aquí puede estar dura ya la única ventaja ya con 100 aquí es platano sí aquí se multiplica se multiplica el doble pero allá se gasta lo mismo como se gastara sí es el mismo sacrificio ganarlo sí sí es el mismo sacrificio eso yo dije no no hasta donde se pueda dije yo los hermanos habían hecho una minuta entonces hasta ahí a esa altura ustedes de mandar el resto dije yo me regañaron pero yo lo acepté no está bien porque no dije no dije por qué porque pongo el zinc solo el zinc que iba a gastar lo mismo un poquito más ah ya y mala madera no iba a gustar la cantidad de 10 mil pesos ya y eso que hay metido solo en materiales solo en materiales 10 mil lempiras solo en materiales sí sin mano de obra sin nada ajá 10 mil pesos porque ahí me mandaron como como 2 mil lempiras 2 mil sí para medio balancearme porque yo dos días trabajaba aquí el resto trabajaba no podía no sé ellos siempre están apoyando ahí siempre están apoyando los alimentos sí entonces yo en ese punto yo ahí yo ahí yo lo único que dije haga lo que voy a trabajar así dos días aquí por eso llegaba al extremo hasta ahorita porque por el se avanzaba mucho tiempo sí por no estar al 100 por eso no estar en un solo puesto correcto sí no y se te entiende se entiende es que así tiene que ser tienes que trabajar para sí no está bien porque aquí todo está caro ahorita está caro va sí está caro sí y todo está en lavado entonces yo ahí se pusieron de acuerdo sí no tienes coco ¿no? ¿tienes coco? nada porque no hay ahorita no hay ahorita está ni tierno ni seco si está checo ahorita ya Dios no te miraba desde acá ves que desde la tormenta donde el indio donde el indio ahí estábamos tomamos coco ahí ahí si desde el tanque no si entonces Elías está está detenida la obra sí porque ellos dijeron hasta aquí vamos a llegar porque no podemos ¿no? está bien dije yo hasta donde se pueda hasta ahí se ve en una oportunidad consigo yo la madera el resto dije yo deje de segundos pero a veces uno está botando casa tal vez ahí consigue uno de 100 de 100 de 100 pesos cada palo uno a 200 y solo trae uno ya se lo pone cierto y esto solo conseguí yo a 350 a 350 cada uno cada uno sí porque son grandes ellos no son chiquitos ajá porque es de de ahí donde está es 18 pesos o sea es lo que tiene el 5 18 sí sí está caro está caro la madera sí porque yo dije por lo grande está bueno ahorita pagué una factura de madera así de arriba y salió 5 mil empiras 5 mil como 5 mil empiras porque yo de la regla de nueva tampoco me gustaba el pisto entonces yo de una construcción entonces ya estaba terminando entonces se la fui a comprar sí entonces con eso se lo dio a completar ajá y la ventana aquí ya la conseguí lo único me falta el contramarco ajá la ventana para esta ventana y ya la tengo sí es poca madera ahí que se necesita ya está hecha ya ya la ventana ya la ventana ya está hecha ya solo está de sí solo de ponerla solo el marco solo la puerta siempre la podía conseguir sí o sea vos lo voy haciendo poco a poco ajá la ventana la conseguí allá arriba entonces ahí la tengo guardada ya ya está solo me falta el marco conseguirlo sí y lo pongo aquí voy a seguir luchando por la puerta claro claro ahí con el marco no con la puerta las dos cosas lo que salga lo que salga porque hay hay casas que están botándolas entonces las puertas las botan no las venden sí sí entonces ahí las consigue unos 500 800 lempiras ajá bojegas de segunda de segunda no viene con pintura no es ya van a la puerta ya van allá ajá a botarla sí sí no para el juego entonces ahí las consigue sí sí entonces en esa vuelta hasta ahorita porque viste dos dos construcciones ahorita ajá que están motolándola sí entonces ya abre por las puertas sí pero no no me da ni el sí tampoco ya están ahorita que sí que no que nunca se deciden es algo así como la canción sí pero también solo buscar el contramarca también están indecisos todavía están indecisos entonces me dijeron bueno vamos a pensar a ver no lo ocupamos te la vamos a venderme ajá entonces bueno está bueno dijimos entonces estamos en esa vuelta en esa vuelta me quedaron de responderme ya tenemos de dos semanas a ver qué resulta sale bueno no sí también tenga residencia porque a la fuerza tampoco no no se puede entonces uno tiene uno recibirlo hacer lo que se pueda lo que se pueda sí porque yo estoy agradecido a los hermanos que la obra que hizo con todo sí sí yo estoy agradecido con ellos no y cómo no elías y cómo no si a gente les tiene aprecio mi papá está agradecido esa gente les tiene aprecio mi papá está agradecido también por eso deseo saludos bendiciones para ellos así siempre les deja saludos deseo que sea que siga para adelante prosperados prosperados y siga lentado con la voluntad de Dios sí deseo bendiciones para ellos los esposos Aguirre Vázquez Aguirre Vázquez ellos son los esposos Aguirre Vázquez deseo bendiciones para ellos sí así es porque ellos hace como un mes dos meses me llamaron ajá no estaba yo entonces con ganas hablaron entonces entonces me hablaron entonces la mujer yo no estaba ajá entonces dijo puta ni las grasas los dieron dije ¿quién dijo? la esposa de ella no no yo me quedé acá yo dije no está bueno tienes razón es cierto pero yo voy a darle las gracias pero de una vez que lo haga lo termino yo o sea es posible que viniera ya ya o sea es como un evento pues o sea que vos de día no todavía no se termina no hay que dar las gracias todavía yo me quedé así sí sí entiendo yo voy a esto los corre por mi cuenta el viejito de hacer hacer por parte eso los voy a ir enviando lo que se va haciendo desminificando estamos regrejecidos en eso sí no claro pero ahorita solo tengo la ventana solo la ventana solo eso tengo el contramarco solo eso tengo ahorita ah bueno sí no pues yo siento agradecido con ellos te entiendo agradecido porque todo mire el ajo ellos me lo pudo sembraron también el baño todo eso bueno no viene usted por personal no estoy agradecido no si es que también los aprecian mucho a ustedes yo estoy agradecido en eso deseo salud y bendiciones espero son tardes la salud porque el resultado porque no tengo en terreno por eso no he vuelto a llamarle a ellos espero que me disculpen en ese punto porque ellos llamaron porque ellos hablaron así entonces la mujer lo único solo escuchó yo no sé qué dijo más ella se quedó con ella tiene razón porque uno tiene heredecido estoy heredecido lo que hicieron que es lo que sembraron entonces siempre deseo suerte bendiciones perfecto que sigamos siempre con la lucha amén amén